¿Qué es la unión entre los pueblos? En esta semana iniciaron el 26 de julio, viernes, las Olimpíadas y se proyectan hasta el 11 de agosto. La participación dominicana hasta ahora no tiene una connotación más allá de ser uno de los países que están en la contienda. Sin embargo, la República Dominicana sufrió un revés con una noticia que llenó de desesperanza a los dominicanos. Y es que una voleibolista del equipo de las Reinas del Caribe, la China Ebe Mejía, resultó que tenía una sustancia que no es aceptada por el comité que vigila sobre esa situación. La China estaba bebiendo un determinado producto químico. Y este producto químico, dice el doctor Figueroa, que es un producto que cubre otro que está en el tapete, que está ocultándose. El señor Figueroa es el doctor de la delegación de las Reinas del Caribe, del voleibol. Y entonces ella fue separada de la contienda y en su lugar está la novata González. Sobre todo, esa primera, la primera experiencia que tuvo la Reina del Caribe, que tuvieron la Reina del Caribe en las Olimpíadas, han perdido frente a Italia. Adelante, Emerson, con la parte... Bueno, sí, siguiendo la parte deportiva, lo más rápido posible, decirte que hasta ahora tenemos dos boceadores con posibilidades de comenzar a ganar medalla de bronce. Ya clasificaron, si ganan la próxima pelea, van a ganar medalla de bronce. Que es Cristian Javier, de la romana, peso pesado prácticamente, de hecho, moreno alto. Y Junior Alcántara, ambos ya han clasificado para la de bronce. Tienen que ganar la próxima pelea para ganar de bronce. Luego van a plata y luego van a oro. O sea que añoramos, deseamos que esas dos medallas sean ganadas. ¿Para qué comencemos a ganar medalla? María Lady Paulino es la única atleta con posibilidades de ganar oro. No quiere decir que no ganemos oro en boxeo, porque hay dos posibilidades todavía. Pero la que más tiene posibilidades de oro o de plata es María Lady Paulino, pero eso va a ser en agosto. Creo que el 2 de agosto que van a comenzar la carrera de atletismo. Pero ya hay atletas que lo han descalificado, Renzo. Como tú dijiste, creo que tú lo dijiste, el equipo de fútbol dominicano empató con Egipto. Luego le anotó un gol a España y luego perdimos de España 3 a 1. Y luego empatamos con un país asiático, el Kulistán, es más o menos lo que se llama. Es un país asiático. Jugamos tremendos juegos. Los tres juegos que ha jugado el equipo de fútbol Renzo ha sido excelente, muy bueno. Al final se cansó en el último juego hace dos días con Kulistán y le empataron el juego. No pudimos ganar. Pero ha sido una buena participación del equipo de fútbol. Y también fuimos en competencia de natación. Una de las atletas que compitió fue descalificada en gimnasia. Nin Reyes, principal gimnata dominicano, no clasificó. Ya está fuera de la Olimpíada. Y esperamos que entonces, y en judo también participamos y no ganamos. Uno de los atletas fue descalificado ya. Así que la mayor esperanza prácticamente en boxeo y en atletismo para ganar alguna de las medallas. Bien, continuamos ahora con la parte de la biografía y vamos a empezar la biografía poniendo dos, dos, un poema y un merengue antes de decir de quién vamos a hablar. ¿Qué tú crees? No, vamos a decir de inmediato el gran poeta romántico Héctor O.J. Díaz de Asua. Ese cumple en año. Él murió el 30 de julio del año 1950. En la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York y nació el 10, el 21 de enero del 1910. Vamos a ponerle un merenguito que muchas personas entienden que era un merengue de los 60, ¿verdad? Pero que lo compuso él. Pero que lo compuso él. Magnífico. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 el compositor de Se Murió Martín y que lo hizo. O sea, Merengue de Johnny Ventura, de Conocito Martín. Pero sobre todo es un locutor, un productor, un productor artístico y promotor. Fue declamador. Declamador, conocido. Locutor. Los libros que hizo fueron Lirios Negros, Flores y Lágrimas, Ritmos Íntimos, Plenitud y Versos, también es el autor del Negrito del Batey. ¿Tú oyes? Exacto. Entonces, hay una poesía muy bonita que es de su autoría también, que vamos a tratar de leerla. ¿Se puede? Léela brevemente. Que nadie me conozca y que nadie me quiera. Que nadie se preocupe de mi triste destino. Quiero ser incansable y eterno peregrino que camina sin rumbo porque nadie lo espera. Caminar rumbo adentro solo con mis dolores. Nómada, sin amigos, sin hogar, sin anhelos. Que mi hogar sea el camino y mi techo sea el cielo. Y mi lecho, las hojas de algún árbol sin flores. Que no sepan mi vida ni yo sepa la ajena. Que ignore todo el mundo si soy triste o dichoso. Quiero ser una gota en un mar tempestuoso o en inmenso desierto un granito de arena. Cuando ya tenga polvo de todos los caminos. Cuando ya esté cansado de luchar con mi suerte. Me lanzaré en la noche sin luna de la muerte. De donde no regresan jamás los peregrinos. Bueno Renzo, ya prácticamente llegamos al final. Después de toda esa poesía de Héctor J. Díaz. Que como repetimos, nació en Azua y murió en Estados Unidos en 1950. Les esperamos a todos ustedes la próxima semana. Emerson Abreu. Y Renzo Delgado. Buenas noches. Buenas noches.